Música Es sana y muy sabrosa Pues tuve en una poquita Y yo ya no como carne, solo los vegetales Yo ya no como carne, solo los vegetales Brócoli, 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 con lic, limones, con espinacas, con calabaza, con za, con za, con za, ah, la cosa se complica, con za, zanahoria, y tengo chufa, perita, la banana, digo, remolacha pa' la muchacha, boniato pa' los boniato, melones del tomelloso, pa' que el marido se te ponga bien hermoso, y alubias de Oviedo, pa' que me saques unas notas de miedo, seitan, seitan, brote de soja, seitan. Me paga por un membrillo, lavando ni allá en el río, y paso con mi carrillo, feliz me hace la farmillo, yo ya no como carne, solo los vegetales, yo ya no como carne, solo los seitan, seitan, brote de soja, seitan.